Luego de que hace algunos días la Contraloría General de la República anunciara la realización de un juicio de cuentas contra la Municipalidad de Puerto Montt por los 603 millones de pesos gastados en la obra de la pileta de aguas danzantes, el alcalde Gervoy Paredes respondió a este bullado proceso que se conoció luego de una primera revisión de los antecedentes. En este sentido, Paredes fue categórico al decir que tras este proceso hay un trasfondo político, insistiendo en que los procesos de recepción de obras se realizaron de forma adecuada, recalcando que la pileta operó, se inauguró, pero fue vandalizada. Justo en momentos políticos, todo esto tiene una lista netamente política, desde que nació el tema de la pileta, la cual yo la verdad la defiendo, esa pileta de alguna manera nosotros la vamos a levantar, nada nuevo, no es nada nuevo, nosotros sabíamos que venía esto, pero la situación es bien clara, o sea, me digan, no está recepcionada, yo les puedo decir, sí, está recepcionada, está inaugurada y fue usada y fue vandalizada días antes. Entonces, si yo tengo utilizando antes que la gente le saque fotos y que ustedes mismos le contan, incluso en algún momento se cerraron las calles para aquello, ¿no? Y si después se vandalizó, como se vandalizó la catedral, la gobernación, la plaza, la municipalidad, etcétera, etcétera, nadie puede haber prevido eso a nivel nacional, se quemaron municipios, hoteles, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que uno puede dar como ejemplo y en el caso tenemos las imágenes, ¿cierto?, que nosotros vamos a presentar en un juicio de cuentas, nosotros presentamos una reconsideración porque a su vez consideramos, ¿cierto?, que si algo está siendo utilizado, yo no puedo no pagarle a una empresa. Al ser consultado, el alcalde de Puerto Montt explicó que se está trabajando en un proceso que permita dar con el mejoramiento urbano de sectores residenciales junto a organizaciones e instituciones privadas. Allí entrará lo que será la restauración de la fuente de aguas, la que, recordemos, recibió serios daños tras el estallido social. Y que a mucha gente se tomó muchas fotos, le gustaba mucho, teníamos muchas críticas, muchas críticas positivas, más allá de las negativas. ¿Quiénes son los negativos? Son los de siempre, los que andan buscando. Mire, un juicio de cuentas, ahí hablan de abandono de deberes, o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿ah?, porque primero un juicio de cuentas demora 10 años, ¿ya?, y el que me quiera acusar de juicio de cuentas, ¿y qué pasa si lo gano? ¿Qué pasa si lo gano? Hay otros, yo diría que hay actores peores que tienen que irse a lo mejor en abandono de deberes, pero no van a acusar por algo en la cual, ¿cierto?, a una empresa se le pagó porque había que pagarle. ¿Cómo una empresa, uno le dice a alguien que haga un trabajo y no le paga? ¿Cómo va a ocurrir eso? Y en ninguna parte del mundo se acepta, y menos una institución. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos la razón. Y por lo demás, pedimos esa reconsideración porque, por ejemplo, en el informe final, en el informe final de Contraloría, ¿no?, se incorporaron temas que no estaban en el informe previo. Y cómo tú te defiendes, si tú te estás defendiendo de lo que es el informe, ¿cierto?, preliminar de Contraloría, donde todas las observaciones fueron contestadas, y en el informe final te agregan otras cosas. Nosotros consideramos que eso no corresponde. Luego de que el concejal Juan Carlos Cuitiño solicitara que los antecedentes del juicio de cuentas lleguen a la Fiscalía para una investigación. Toda esta información de Contraloría, que sea, ¿cierto?, transferida a Fiscalía para que ellos puedan deducir qué realmente sucedió con este proyecto que fue finalmente sin participación sudana. El jefe comunal respondió en duros términos a lo planteado por el concejal del Partido Ecologista, insistiendo en que no sabe de qué está hablando. O sea, no tiene ni idea dónde está parado. Yo creo que a él deberían llevarlo a la Fiscalía por maltrato a su secretaria. Tiene tres secretarias. O sea, parece que no puede ver a las mujeres. No, es misógino. Entonces, yo primero preferiría que él diera cuenta, ¿cierto?, por qué maltrató a tres mujeres que tuvimos que recontratarlas, ¿no? Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con las palabras, aunque el colmillo sea largo. Lo que pasa es que varios quieren ser alcaldes, pues. Como yo me voy, quieren ser alcaldes y creen que la mejor forma de ser candidatos a alcaldes y de ganar la alcaldía es pegarle al que se va. O sea, no entienden nada, pues. Yo soy hombre de muchas luchas, pues. Me voy a defender como sea y aquí estoy parado. Entonces, yo creo que este concejal, que yo creo que es mala intención, porque cuando he estado conmigo a mí no me mira así, o sea, lo tira por debajo, lo tiran por las redes sociales, pero no son capaces de decirlo a la cara, ¿ah? Entonces, que la fiscalía, mire, yo ya declaré en la fiscalía. Pese a que la municipalidad dijo estar recabando todos los antecedentes y medios probatorios ante un eventual juicio de cuentas, confirmó que se presentó una solicitud de reconsideración para la realización del litigio. Además, el proceso de puesta en marcha nuevamente de la fuente de aguas danzantes tendría un costo cercano a los 70 millones de pesos. Gracias.